Seguimos poniéndoselo fácil a los hackers. 1, 2, 3, 4, 5, 6 es la contraseña más usada en España. Menos de un segundo, tardan en adivinarla. No hay que buscar mucho. 1, 2, 3, 4 o 0, 0, 0, 0. Las pierdo siempre, las olvido. Tampoco segura como Password. La primera en el ranking mundial. La utilizan 5 millones de internautas. Deciden estas otras, igual de fáciles y predecibles. En redes sociales o así, sí que da igual un poco. Los ciberdelincuentes siempre están... ...y no utilizarlas y tampoco compartirlas ni dejarlas escritas en papel. Uso la misma contraseña desde hace 20 años. Nombre con el nombre de tu mascota. El 85% de los ciberataques son provocados por errores humanos. Empecemos a sacar cierto sentido común digital. Como el que estuvo a punto de secuestrar información confidencial del Ayuntamiento de Granada. Que algunos dicen que están tan perfectamente diseñados. Mandaron un correo malicioso a 2.000 funcionarios. 600 de ellos picaron. Afortunadamente se trataba de un simulacro.